¡Hola! ¡Bienvenidos a... ¡Suscríbete al canal! Soy nacido en Suiza, pasé toda mi juventud al lado de Heidi. Tengo ciudadanía suiza. Y mismo si los suizos son bien bonachones, tranquilos y neutrales, existen cosas que los llegan a perturbar. Antes de echarnos el clavado hacia las cosas que no deberías hacer en Suiza, orientémonos un poco más acerca del país. Suiza se encuentra en el centro de Europa. Se habla cuatro idiomas. Mierre de tuits. On parle français. Parliamo anche l'italiano. Y el Rumansch, yo no lo hablo, porque es un idioma donde solo lo hablan la minoría que se encuentra más en un sector montañoso. También es muy conocido por ese queso sabroso, apestoso. Uyeme, de res stinkt umso besser. Sus preciosos Alpes. Uy, si choque, es einfach de bech. Esos chocolates sabrosos. La navaja suiza con sus multifunciones que te puedes sacar de cualquier apuro. Yo en lo personal me siento como un mini Rambo. Cuchillo, descorchador, tijeras, lupa. Suiza es un país que rosa la perfección. Por eso los problemas o las cosas que te voy a mencionar a continuación que no deberías hacer en Suiza pueden ser muy insignificantes en cualquier otro país. Empecemos. Suiza no es Suecia. Das macht mich richtig stenchig und sauer, wann die tange dass wir Schwede sind. Suena muy parecido. Suiza, Suecia. Suecia, Suecia. Pero Suecia está en el lado escandinavio. Ellos son vikingos. Y nosotros, los suizos, somos más guapos. Por favor, hagamos esa diferencia entre Suecia y Suiza para no desquiciar a los pobres suizos. En Suiza nos saludamos dando tres besos. No vayas a ir y solo des un beso que vas a dar con una cara de toto. Igual te das solo un beso y te quedas colgado y el otro te va a dar otro y te va a dar la voz a la mano. No te vayas a quedar colgado solo con un beso porque la otra persona se va a querer acercar para darte el segundo o el tercer beso y sin querer te lo va a dar picotazo en todos los morros. Nada más quédate con el ritmo de la cabeza. Tum, 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 tres. A veces Demis me presenta a diez personas en un momento y a cada uno le doy los tres besos y al final me tardo media hora en saludarlos a todos. Son muchos besos y no vayas a besar los hombres porque entre los hombres nos saludamos con un saludo, un abrazo, lo que tú quieres hacer pero no les des un beso. Mujeres entre mujeres sí se pueden besar. En Suiza puedes encontrar un basurero en cualquier lugar, por eso si tienes que tirar algo asegúrate que sea en un basurero porque la gente se puede sentir muy incómoda y puede llegar hasta llamar a la policía y eso si la policía te pilla te puede llegar a multar con hasta 300 dólares. Lo más común es que las personas te llamen la atención, agarran tu basura, se acercan hacia ti y te dirán Oigan discúlpenme, usted acaba de perder algo. Suiza es muy famoso por su alto porcentaje de reciclaje y residuos, por eso dependiendo del ayuntamiento te piden reciclar los vidrios, los envases PET, las latas, aceite de uso doméstico, cartón, papel y si te pillan que no lo estás haciendo, puma, multa. Y es que cada bolsa de basura la pueden rastrear hasta tu casa. Estamos acompañando a mi madre a hacer el quehacer, 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 cuando haces el hacer. Primero vamos a reciclar los cartones, luego las botellas y eso hay que hacer, es obligatorio, porque si no te multan. Eso es el sitio del cartón. Todos estos papeles. Reciclan y lo usan otra vez. Aquí es de café. Mira, mira, mira. Y aquí están los de la botella. Corchos. Aquí ponen el aceite. Del coche, aceite de casa, cuando haces patatas fritas, y lo echas aquí. Las botellas son los verdes con el verde. Blanco con blanco. Aquí son cosas de metal. Si tú lo haces fuera horario, te van a dar una multa, porque aquí vive gente y no puede estar siempre con este ruido. Este hacer hay que hacerlo por lo mínimo una vez al mes. El tema de reciclaje en Suiza me encanta. La gente cumple al pie de la letra esas reglas que son reciclar todos los vidrios, los plásticos, los papeles y hasta lo orgánico. En Suiza los horarios comerciales son más restrictivos. Por eso si quieres hacer shopping, irte de compras, surtirte con todas las necesidades, no lo vayas a hacer el domingo porque estará todo cerrado. Bueno, la verdad es que la mayoría de las tiendas cierran los domingos porque es un día libre para todos los suizos, pero en gasolineras o alrededor del aeropuerto puedes encontrar que las tiendas estén abiertas. Estoy acostumbrada que en México todos los días de la semana tenemos el servicio de cualquier cosa que necesitemos. Y me sorprende que en Suiza el domingo no se encuentra nada abierto. Se ha llegado a votar en Suiza si quisiéramos liberar el domingo como un día comercial, pero la mayoría de los suizos votó que no y a mí me parece muy bien porque es uno de los únicos días donde yo sé que mis amigos y familiares tienen libre. Cuando hemos necesitado por urgencia cualquier cosa, lo único que encontramos abierto son las tiendas de autoservicio y las gasolineras que tienen muy poquitas cosas. En Suiza no te cobran peaje en las autopistas, pero sí tienes que pegar una viñeta al vidrio de tu carro antes de usar las autopistas. Esa viñeta la puedes comprar en cualquier gasolinera, te cuesta alrededor de los 40 francos. Y si te pide la policía sin viñeta en las autopistas te multarán con unos 200 francos. Algo importante que he podido observar aquí en México y en Estados Unidos es cuando el semáforo está en rojo si se puede voltear hacia la derecha con mucha precaución. Pero en Suiza está muy prohibido cuando el semáforo está en rojo, está en rojo y no se muevan hasta que se ponga verde. También es obligatorio pararse en la raya peatonal porque el peatón tiene preferencia. Si no lo haces y te pilla la policía, multa de 140 francos. Tampoco se te ocurre exceder de velocidad porque en todas las ciudades siempre hay esas cámaras ocultas que te toman la foto a tu placa a la hora que te excedes solo un kilómetro por hora. Y no tengas duda que la multa siempre te llegará. Otra cosa importante es que también está prohibido manejar el carro en chanclas. La policía te puede multar con 40 francos. Pero lo que es más importante, si tienes un accidente, el seguro no te va a cubrir nada si sabe que estabas usando chanclas. Con todas estas reglas yo prefiero no manejar. Tengo miedo que me multen. Es que realmente por todo te pueden multar. En Suiza la limpieza la manejan como un nivel así bien alto nivel Dios. Por eso cuando vas a una casa de visita quítate los zapatos antes de pisar la casa. Es muy común que la gente no usa zapatos adentro de la casa. Está calentita, hay calefacción, no se necesita llevar los zapatos puestos. Por eso cuando pasas por las casas puedes ver los zapatos afuera de la casa. Quítate los zapatos antes de pisar la casa. Asegúrate de llevar calcetas limpias para que no pases un rato avergonzoso cuando te tienes que liberar de los zapatos. En el derecho de arrendamiento está prohibido en un condominio llevar tacones en el depa o en las escaleras después de las 10 de la noche. El ruido del tacón puede llegar a molestar a muchos vecinos. Está realmente prohibido bajarle a la taza de baño en la noche para no molestar a los vecinos. Si es una regla que pocos cumplen pero si un vecino se viera molestado por ese ruido están todo el derecho en llamar a la policía y denunciarte. Este punto te sonará raro pero en Suiza no deberías charlar con las personas que no conoces. La gente puede llegar a sentirse muy incómoda. Vamos a ver, la gente es súper educada. Si les preguntas algo te van a contestar. Si buscas una ubicación te van a ayudar. Pero no es como en Latinoamérica que pasas por la calle, saludas a la gente, les preguntas cómo estás. En Suiza no es así. Lamentablemente la gente no tiene esta costumbre y cultura. Se sentirán incómodas. Prefieren que seas introducido por un amigo y luego de ahí las amistades surgen. Pero entablar una conversación con una persona desconocida es poco probable. Te mirarán con una cara de que quién eres, qué es lo que quieres de mí. Podemos acabar la conversación. Aquí en México, Latinoamérica, estoy acostumbrada a conocer gente constantemente, a saludarlas en cualquier lugar. Tener como una empatía muy bonita, mucho calor humano y allá pues no lo veo, no lo vivo y me cuesta mucho. Tampoco es muy común hacerle preguntas personales a las personas como dónde trabajan, cuánto están pagando de renta. Todo lo que está relacionado con el dinero es una temática muy confidencial. Si usas escaleras eléctricas, ten en cuenta que sólo estás parado del lado derecho. El lado izquierdo es para las personas que tienen prisa y quieren avanzarle más rápido. Si tú bloqueas el camino... Eso fueron diez cosas pero realmente necesito extender un poco más el video, por eso le vamos a agregar unas cosillas más. Lo más respetado en Suiza es el horario. No se te ocurra llegar a un apuntamiento un minuto, dos minutos tardes, porque la gente ya se habrá ido y estará súper enojado. Yo mismo estoy acostumbrado que si llego cinco minutos tardes a una cita con mis amigos, ya están comiendo en un restaurante o ya se fueron a su destino. La hora es late. Antes de usar el transporte público puedes observar unas cajitas automáticas, ahí es donde tienes que hacer el billete antes de usarlo. Hay varios idiomas para decir billete. En el transporte público puede llegar a ser muy molesto si se habla en voz alta. Yo me siento raro estar hablando así de bajito, me siento raro. Estaba en el transporte público platicando súper a gusto, a mi ritmo, a mi nivel, como estoy acostumbrada. Pero detrás de mí de repente escucho un... Me doy cuenta que es a mí que me dicen bájale, bájale a la voz. La gente ahí está tranquila, quiere llegar a su destino con tiempo y no quiere escuchar conversaciones y chismes de otras personas. Existen vagones donde ni siquiera se puede hablar. Estamos en el tren, no puedo hablar con voz alta porque en esta clase que viajamos está prohibido hablar. Me pasa aquí en Latinoamérica que me subo a un transporte público, me entero del chisme de toda la gente, entran los músicos, hay una fiesta, hay música, pero en Suiza es distinto. Estas son algunas de muchas reglas que te aconsejo cumplir porque ¿quién quiere recibir toda esa cantidad de multas? Estamos preparando el video para mañana. Un problema grande es que muchos se confunden entre Suecia y Suiza y es diferente, son dos cosas distintas. Y Nancy dice que los suizos son más bonitos que los vikingos suecos. ¿A que sí amor? ¡Muchas gracias!